De manera inmediata nos trasladamos hasta Palacio de Gobierno, ya que a esta hora se está llevando a cabo un importante acto con la presencia del presidente en ejercicio. Se está entregando el bono a la excelencia aproximadamente a mil estudiantes. Nuestra finora, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias Lorena, muy buenos días a todos los televidentes de Avia Yala Televisión. En efecto nos encontramos en Palacio de Gobierno, el presidente en ejercicio Álvaro García Linera y el ministro de Educación Roberto Aguilar hacen la entrega del bono a la excelencia a mil quinientos ochenta y un bachileres de Bolivia de unidades educativas públicas, privadas de convenio y de educación alternativa. En este momento hace la entrega correspondiente de estos mil bolivianos el presidente en ejercicio a los estudiantes acá en Palacio de Gobierno Lorena. Exactamente Nora, en este momento estamos observando a través de nuestras pantallas lo que está ocurriendo y por supuesto en este momento el presidente en ejercicio hace la entrega a uno de los mejores bachilleres de esta gestión con este bono a la excelencia a mil bolivianos. Nora, ¿qué otras autoridades se encuentran presentes en este momento? Debemos resaltar que hoy se ha llevado a cabo el gabinete de ministros. Hace unos instantes se encontraban la mayor cantidad de los ministros quienes ya están retirados acá de Palacio de Gobierno, sin embargo al momento se encuentra el ministro de Educación, como decíamos, además de otras autoridades. Están representantes de Seduca, también están padres de familia presenciando este acto muy importante para los jóvenes en esta jornada. Para este beneficio, Lorena, debemos recordar que el gobierno ha invertido mil quinientos ochenta y un millones de bolivianos, beneficio que se paga a los mejores estudiantes, tanto varones y mujeres de las unidades educativas del país. La iniciativa entró en vigencia, recordemos también el dos mil catorce y esto busca promover prácticamente el interés de los jóvenes hacia el estudio y lograr la excelencia. También debemos resaltar que en esta jornada, al margen de los mil bolivianos que hace la entrega al gobierno, nos desea también de la misma manera entregando los títulos de bachiller también a los estudiantes, a mil seiscientos sesenta y un estudiantes bachilleres de Educación Regular. Además, alternativa también debemos resaltar. Bueno, ya en este momento, ya los estudiantes se encuentran aportando el título del bachiller correspondiente que han recibido por parte de las autoridades, tanto del vice, del presidente en ejercicio, además del ministro Roberto Aguilar Lorena. Exactamente, Nora, es importante destacar este incentivo que se le da a cada uno de estos estudiantes. Nora, si podríamos conversar con algunos de ellos, por favor. A continuación vamos a realizar la entrega de los documentos, los mil bolivianos, a los mejores promedios de excelencia en bachillerato en educación alternativa. Invitamos también al bachiller destacado, procedimentar y salvo. El decreto supremo mil ochocientos ochenta y siete de fecha cuatro de febrero del dos mil catorce, establece reconocer el rendimiento educativo de las y los mejores bachilleros a través del incentivo denominado bachiller destacado, excelencia en el bachillerato, consistente en la entrega anual de mil bolivianos a los estudiantes. Bueno, de esta manera el gobierno va incentivando también al estudio, a los jóvenes, al margen del bono Juancito Pinto, que también se entrega a los niños. También en este momento ya los jóvenes acá en Palacio del Gobierno están recibiendo aquello, este beneficio muy importante para ellos. A continuación a sus ingresos, Julio César Antelo Roca, de la institución Félix Vasco P. González. En este acto se entregan títulos de provisión nacional a los estudiantes técnicos medios. Se prevé que la entrega sería a mil novecientos sesenta y siete estudiantes que fueron formados en una de las treinta y seis especialidades que tiene a la fecha la formación de bachillerato técnico humanística. Nosotros más adelante estaremos ya retornando desde Palacio de Gobierno cuando el presidente en ejercicio esté haciendo uso de la palabra Lorena. Perfecto, Nora, por supuesto, estaremos aguardando en minutos, nada más regresaremos, estaremos retomando este contacto y escuchando las palabras del presidente en ejercicio. Una vez más, destacar este bono a la excelencia que se está entregando a más de mil bachilleres. Gracias, Nora.